¿Qué tal hermanos? Soy Alberto Hernández, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Durante hoy, jueves 28 de enero, vamos a meditar el Evangelio de Marcos en su capítulo 4, versículos del 21 al 25. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque si algo está escondido, es para que se descubra, y si algo se ha ocultado, es para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Sigo hablándoles y les dijo, pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratar a los ustedes y con creces. Al que tiene, se le dará. Pero al que tiene poco, aún eso poco, se le quitará. Palabra del Señor. Es importante notar que esta parábola está después de la palabra del Sembrador, que escuchamos el día de ayer. Así es que, tanto la parábola del Sembrador, como la de hoy, nos habla de dos cosas muy importantes de nuestra vida. Escuchar y deber. Escuchar la palabra, más que escuchar, es saber escuchar, y por otro lado, ver la luz que se coloca en un lugar estratégico. En el Evangelio de hoy, Jesús empieza lanzando una pregunta retórica. ¿Acaso se enciende una lámpara para ponerla debajo de una olla o debajo de la cama? La luz debe ser puesta en lo alto, donde todos la vean y donde todo quede iluminado, porque la luz no solo sirve para iluminar, también sirve para calentar y sobre todo para orientar. Jesús se refiere a su mensaje que no puede ser, que no puede quedar oculto. No tanto porque nosotros lo ocultemos, sino más bien porque la fuerza de la vida de la palabra se manifiesta por sí misma. Nada de lo que Jesús haya dicho o hecho, quedará oculto. Prosigue Jesús. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Es necesario tener oídos para oír, es decir, querer oír. Porque uno muchas veces puede hacer como el que no oye. Por eso en nuestros pueblos se llega a decir que no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Es necesario, entonces, estar abiertos a que la palabra haga un proceso en nosotros. Pero debe ser la palabra la creadora de procesos, no nuestros intereses personales. Cuando uno se abre a la palabra, entonces está en la posibilidad de dar los frutos, que nos hablaba ayer el Evangelio. Pero aquí surge una pregunta. ¿Será lo mismo frutos que resultados? Al menos en los Evangelios son cosas muy diferentes. Los frutos los generan procesos que surgen de escuchar la palabra de Dios y no siempre logra verlos a quien trabajó. Unos siembran y otros cosechan. Los resultados son simultáneos a quienes se ejecutan las acciones. De ahí que los resultados casi siempre guardan relación con ciertos protagonismos o exhibicionismos de las personas, no así los frutos. Qué triste es que en nuestras comunidades y en nuestra iglesia se den más importancia a los resultados que a los frutos. Se den más importancia a resultados económicos y no tanto a frutos evangélicos que surgen de escuchar la palabra de Dios. Podríamos decir que no siempre coinciden los frutos que Dios quiere con los que nosotros deseamos. Pues en el lugar de querer hacer el bien, siempre pretendemos ser buenos. Aunque a siempre visca parezcan dos cosas idénticas, en realidad son dos comportamientos contradictorios. Y es que cuando alguien desea ser bueno, su principal interés está en relación a lo que le provoca sentirse bueno. En cambio, cuando una persona como unidad desea hacer el bien, su punto de referencia principal está en lo que necesitan quienes los rodean o conviven diariamente con ella. De esta manera, los frutos que nos hablaba ayer el Evangelio con la parábola del Sembrador no guardan relación principalmente con lo que uno quiere, sino con lo que los otros necesitan. Este tipo de actitudes va más allá de los resultados y podemos tener la seguridad de que corresponden a la voluntad de Dios. Por otro lado, los frutos que Dios quiere no siempre estamos dispuestos a ofrecerlo. Es decir, la voluntad de Dios choca con nuestros intereses y caemos en la tentación de desavalguardar nuestros intereses sacrificando los frutos que quiere Dios de nosotros. Los frutos que Dios quiere son los que nosotros necesitamos para crecer como personas, como cristianos. Además, los beneficiarios de los frutos son nuestros semejantes. Si negamos frutos de amor, de amistad, de convivencia, de perdón a nuestro prójimo, en realidad también se los estamos negando a Dios. Es por esto por lo que a continuación Jesús dice en el Evangelio. Hay muchas cosas, muchas palabras para escuchar. De muchas partes nos llegan mensajes, propuestas, ideas. A nosotros, en el ejercicio de nuestra libertad y movidos por la gracia, nos toca seleccionar aquello que nos ayude a hacer que la vida y obra de Jesús produzca mucho fruto. Así que, queridos hermanos, la palabra de Dios, cuando uno la encarna, es esa lámpara que se pone y que ilumina a los demás. Que en nuestra vida pastoral siempre demos frutos y no tanto resultados. ¡Gracias!